Otra navidad, no, otra que pasa y otra lejos, otra navidad es sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que el año nuevo me recuerdes Hola seguidores de Soy Barbie, hoy les traemos un video para el canal de mi mamá Soy Barbie Si escucha mucho ruido es porque vivimos en el mercado Tostoni agua, agua tostoni, tostoni Y hoy vamos a estar haciendo un video abriendo regalos que ella me regaló a mi Y yo la regalé a ella Bueno, vamos a hacer algo piedra, papel o tijera y la que gane la primera, pues saca el primer regalo Bueno, vamos a jugar Piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera No mames a la verga Piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera Ya era hora ¿Cómo así entonces? Entonces tú agarras un regalo Mío, sí, los de ella son los verdes y los míos son los rojos Ah ya Este, me causa mucha curiosidad porque, ¿y cómo se abre esto? Bueno, ya lo abrí ¿Lo puedo romper? No, se fue que ya lo rompió ¿Qué es esto? No sé ¿Qué? ¿Cómo que no? Es que lo vi por ahí y me, me, lo traje para ti Para pintarte el pelo Vean, es una pintura neón, color neón Acrylipine, pintura acrílica Pintura acrílica Pintura acrílica Exacto No te entendí ni verga, no es inglés Bueno, sigo yo Vamos a seguir con este regalo Vamos a ver qué es Ah, bueno Es una Es una, como una cosa para meter los lapiceros O las brochas o lo que tú quieras Está bien Poder a mentirar cuando tú ves Y unas, unas toallitas desmaquillantes Pero estas no, o sea, son toallitas desmaquillantes Pero no son toallitas desmaquillantes Porque le tengo que echar un líquido para que podamos desmaquillarnos Bueno, elegí tu otro regalo Bueno ¿Qué es esto? Tiene forma de tablet ¡Qué bien! Ah, son unas brochas Ah, ok Esto sí me encantó, la verdad No es lo que esperaba, pero estoy satisfecha Estas son unas brochas que me gustaron mucho porque Porque son brochas Porque son brochas Bueno, sigo yo con mis otros regalos Vamos a abrir este Yo ya sé qué es Yo ya sé qué es Ah, ah Sí, porque yo siempre amanezco con dolor de cuello, la verdad Me lo pongo así Sí Bueno Otro regalo mío Esto No sé qué es, la verdad Es para que se moja el pelo cuando O para echar algo O cuando me tenga que mojar el pelo y ya me haya O cuando no me quiera bañar Y tengo que mojarme el pelo para que no se O sea, para que piensen que ya me bañé Algo así ¡Cochino! Bueno, seguimos Muy importante Vamos con esto ¿Qué es esto? No sé Ah, sí Ah Ah, bueno, vean Unas medias Que a mí me encantan estas medias de peluche Esto ¿Qué es esto? Esto es como para ponerse En los ¡Ah! Esto es como para ponerse En los pies No, para ponerse En la cabeza Y este es un cepillo para peinar Lo echo para yo Lo traigo para acá Échalo para yo Que la fuerza te acompañe No, no te hace caso Bueno, lo intentamos Siguiente regalo de ella Esto yo creo que sí Y está pesado Está Ay ¿Será que me habrás comprado una tablet? A ver, igual Ay, no Pero está lindo Porque a ella siempre se le olvidan los datos de su cuenta Entonces, ¿qué pasa si pierde la cuenta? No tiene sus datos para abrirla Entonces yo se la compré para que no para todo esto La vi se ha preocupado tanto por mí Bueno, seguimos con esto Ahí Ah, yo tenía una de estas Bueno, teníamos las dos ¿Y ella me la compró? Porque sí Porque es una crema para el cabello Bueno, el siguiente regalo que ella me va a dar Son unas medias Y unas manillas Las pulseras con unos ganchitos ¿Quién dijo que...? Ay, no seas ordinaria Esas son unas cosas para recoger el pelo Vamos a abrir esto Ah, y ya sé qué Ah, un peluche Se lo compré porque se parece a mi abuelo Sí ¿Qué será esto? Parece como crema Sí, es una crema De vainilla ¿Saben por qué se la compré? Porque ella siempre mantiene con las penas resecas Entonces, se le hacía falta ¿Quieres que te aplauda o qué? No, mentira, toma Porque a ella le gusta mucho esta crema Entonces, por eso se la compré Claro Bueno, seguimos con esto Que no sé qué es Pero se ve así como finito, vean ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni ella sabe Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ahhh! 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 No lo puedo mostrar Sigo con el siguiente regalo, claro que sí ¡Ay, mira! Para hacer onda sin calor Y me regaló unos ganchitos para el pelo Como estos Y de esos en lila, en morado, en rosado y en rosado pink Y esto que les voy a mostrar cómo funciona ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¡Excelente pregunta! Tú agarras uno de estos Agarras un michón de pelo Te lo vas enrollando así Y te lo haces como así, ¿cierto? Y te lo dejas Y te amanece con rulos el pelo O sea, sin calor Entonces No te daña el pelo ni nada Sí ¡Ahhh! Seguimos con esto Se lo compré porque se aparece a ella Bueno, es un santa con renos ¡Ooooh! ¡Lindo! Es santa pero con gachos ¡Sube, sube, sube, sube! Bueno Me da curiosidad de abrir esto ¿Lo abro? Ábrelo ¡Abi, obvio! Esto acá se ve muy interesante Hay varias cosas ¡Mmm! Cositas para la cara, para el pelo Que traen mariposas Uno azul y uno rosado Están muy lindos ¡Me encanta! Otro pero... A mí no me gustó tanto Pero lo traje porque sí Pero es más sumo para decorar cosas Voy a meter tanto las a pegar en la cara ¡Ni nada! ¡Duh! ¡Ay! Me encanta Un espejo multiusos Porque vean Si ella está... ¡Multiusos es nuevo! ¡Ni me desmachas y desgrasa! Y bueno, se pone así ¡Ah! Y aquí uno se ve grande Y aquí uno se ve normal Con zoom y sin zoom Ajá Me encantó Necesitaba una espeja Me sirve Seguimos... ¿Qué es esto? Este es un huevo sorpresa ¿Qué te trae? Un unicornio de cualquier color que aparezca en ahí Vamos a abrirlo A ver, ¿qué te trae? ¡Ve, yo te lo voy a estar aquí! ¡Ah! Ya se rompió un pedazo del huevo Bueno ¡Ay! Es el morado Vean Es el unicornio morado A mí me salió el rosado Porque yo ya me había comprado uno Vean Está muy lindo ¡Es hermosa! Sigue sacando cosas de ahí Bueno Unas ligas para el pelo Un contorno de ojos Un contorno de ojos Porque ella ya lo necesitaba Ella ya lo tenía Un... ¡Ay! Me encantó Un cepillo para peinar Me encantó porque rosa ¡Ah! Para secar el skin care Dios, Britney ¿Tú lo pensaste? ¡Pero tú lo dijiste! Otra cosa que al parecer También es de unicornio ¡Ah! Se hace así Pero no Abramos No puedo porque ¡Ah! ¡Ah! Y me compro otras cositas De las que me había comprado ahorita Pero naranjas O como rosa Mira Esperando a naranjas Muy lindo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Un unicornio Lo puedes poner así Lo puedes poner así Así ¡Wow! Esto para el baño Para... Para... Y es de unicornio también creo Sí, es de unicornio Unicornio Todo me lo compro de unicornio ¿Por qué me compro así todo de unicornio? ¡Porque se me da la gana! Y unos granquitos para el pelo Para cuando no se vaya maquille Y más es... ¡ZU! ¡ZU! Y... Siguiente regalo Ah, bueno Yo también voy a estafar mi bolsa Que es grande también Medio segundo después Bueno Lo primero Es esta cosa Que es igual a la negra Como para hacer lo mismo Sino que... Azul Azul Siguiente Verde ¿Qué? Baltónica ¡Ay! Un espe... ¿Y el espejo? Yo no sé ¿Cómo que no lo sabes? Ah, aquí está Sino que el espejo vino como... Como... Como deforme, entiendo Desarmado Después lo armas, tranquila No te preocupes Bueno Hay una sponge Una beauty blender Una beauty blender Para maquillarse también Porque la necesitaba Porque la que tenía ya estaba De todos los colores Menos del que era ¡Ay, guácala! Hay unos stickers Con esto voy a decorar todo Unos stickers de unicornio Claro que sí ¡Bien, bien, bien! ¿Qué más? ¿Qué es esto? Un espejo con cepillo Vamos a destaparlo Le compré esto Que son unas colitas Para hacer peinados Y viene con una monita ¡Mira! ¡Ah, sí! Está lindo Vean Es así Con el espejo Y con... Uno le hace así ¡Fan! Y sale el cosito O sea En menos espacio En el bolso En el bolsillo ¡Qué elegancia La de Francia! Esto que no sepa Que me lo compraste En los ojos Amiga, date cuenta Es para que le dé cuenta Otras medias Porque las medias Nunca son suficientes ¡Ay, un huevo! ¡Miren el tamaño De esos huevos! Le compré Un enchilador de pestañas Que yo que ya tenía Ni siquiera funcionaba Y ni siquiera Le enchilaba Las pestañas La huevo ¡Ay, ajá! Me encantó Y es como Pegable Plegable Vean Y por último Otros ojos Que para que no sean Más grandes Pero de colores Bueno Bueno, seguimos Destapando más regalos ¿Sigues tú? Bueno, voy a destapar esto Es un perrito ¡Ay, no es tierno! Vamos a abrir este Otro peluche Ese me gustó mucho A mí también ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Unas medias Otras medias Que estas me gustaron mucho ¿Qué es esto? Para el pelo Sí, esa es una talla para el pelo Y esto es como Impermía Esa es que es Para el pelo Un antifaz De cerdito Y esto Para meter el maquillaje Para meter el maquillaje Vean Muy bueno Vamos con esto Que también se siente suave Otro peluche De perrito Igual es el tío Igual es el mío Solamente que negro ¿De verdad es negro? Es negro Es totalmente negro Bueno, el siguiente regalo Es esto Ah, como un labio No toma así Está lindo Mi siguiente regalo Es Esto Mascarillas Mascarillas para ojero Mascarillas para las manos Más mascarillas para la cara Y más mascarillas para la cara Estaba soñando con Ricky Mi siguiente regalo Es este Y no sé que sea Es como un peluche Es un peluche de reno Está pequeña Y se siente como todo lindo Ay, qué bonito Siguiente regalo mío Es este Otra libreta Que ella me dio Un cuaderno Siguiente regalo Es Ah Son sopillos Es para las heridas Y para las pestañas Y todo Vean Esto se lo necesitaba mucho Mmm Qué suerte Bueno, el siguiente mío Es Una mascarilla Para la cara Toda grande Bueno El siguiente regalo Es este ¿Pero qué es eso? Vean Se lo compré a ella Para que te desestrese ¿Qué me has querido decir? Siguiente regalo mío Es este Ah Unas toallitas húmedas Me hacían falta Me hacían falta Te voy a pasar Esto Esto es para meter como lápiz El siguiente Pero ya lo puedo utilizar Para meter brochas Esto no es para meter lápiz Esto es para meter brochas Mira Mira Lápices Entiendan Lo siguiente mío es ¿Qué hago? Esto Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, unas brochas También me hacían falta Negras Pásame aquel Bueno Bueno esto No sé qué sea Otro Desestresante Porque ya mantiene estresada Bueno Lo siguiente que yo voy a destapar Es esto Vamos a ver ¿Qué es? Ah, también es para guardar El maquillaje Pues eso solamente es como para tenerlo ahí en la mesa O en el tocador Y hacerlo así Y ya se guardan algunas cosas Ah, bueno Bueno Ya nos vamos a despedir Pues quedan regalos Tienen como tres regalos Pero ya se nos acabó el tiempo No sé Ves piéndote Bueno Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Otro desestresante No mames, güey Y activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que nosotros subamos un video Les llegue la notificación Ramírez, ¿ya te suscribiste? Chao Me estoy estresando más con abrir esto Chao Chao